Martín Valverde, tu amigo de verdad, mentalismo, parapsicología, consejería a nivel psicosocial. Tu pareja ha cambiado de un tiempo para acá. La manera de mirar, la manera de reír, la manera de hablar se ha transformado en un ser extraño, diferente y te ha abandonado. Vente para acá, Martín Valverde, tu amigo de verdad.